Buenos días Carlos, lo primero es agradecerte que nos recibas de nuevo a punto de empezar tus conciertos en España. Tu primera caja de música fue un éxito porque descubrimos un Carlos Rivera muy cercano, muy lleno. ¿Qué vamos a descubrir hoy? Bueno, no sé... ¿Qué esperas de esta caja de música Carlos? No lo sé, tendrías que... Más bien voy a descubrir yo. Mejor dicho, ¿qué se le pregunta a una persona que ya ha hecho una caja de música? ¿Qué esperas de esta entrevista? ¿Que se conozca de ti? No lo sé, no lo sé... Lo que surja. Bueno, después de triunfar en tu gira americana, la cual hemos seguido paso a paso, ¿qué espera Carlos Rivera de los conciertos en España? Mira, tengo mucha ilusión de poder traer la gira para acá. En realidad la gira de conciertos como tal empieza ahora en noviembre en México. Y, obviamente, tanto la de México como la de aquí me ilusionan porque este disco significa mucho para mí poder llevarlo a concierto, poder llevarlo a escenario ya completo, pues me entusiasma por poder cantar ya las canciones con la banda completa. Este show que hemos montado me parece además un show muy especial, que está basado obviamente en el disco, pero tiene también un poco de mi historia, de mi música, de los dos discos anteriores. Yo creo que la parte más especial de esa parte, ¿no?, de mis dos discos anteriores es la parte mexicana. Entonces, traer también esa parte para acá también me tiene como emocionado. Y, bueno, si hablamos de directos, ¿cuál crees que ha sido el aspecto más complicado a la hora de llevar un disco tan orgánico y tan potente? Pues yo creo que los instrumentos o elegir los instrumentos que lo iban a tocar en directo fue un poco el reto, ¿no?, de que de verdad suene con la magia que el disco tiene. Aparte de la banda completa, por ejemplo, elegí traer un violín que creo que le da también un punto muy elegante y muy musical, sobre todo tomando en cuenta el tipo de arreglos que contiene este disco. Entonces, tengo también ahí un poco de algunos acústicos, ¿no?, donde también transformamos un poco la manera en la que la gente escuchó las canciones originalmente en el disco para que también el directo tenga un movimiento y tenga tanto momentos como muy potentes y muy fuertes, como otros momentos un poco más sutiles y un poco más de solamente la cita, ¿no?, con mi voz, un instrumento y el público que esté ahí. Madrid, Málaga, Barcelona, ¿te queda algún escenario por conquistar? Por supuesto, acá me quedan muchos. Ese, de hecho, para mí es el primer acercamiento y la primera etapa, ¿no?, de la gira que yo deseo hacer aquí en España. Era importante poder cerrar el año con un concierto aquí, porque además aquí empecé el año, ¿no? El primero de enero estaba yo en el escenario de aquí en Madrid, en el Loco de Vega, y estaré cerrando en Barcelona, en Luz de Gas. Entonces, tiene mucho sentido para mí, para mi vida, para mi carrera, para lo que está sucediendo en este momento. Y que, bueno, el año que viene, si Dios quiere, pues poder llegar a todavía más escenarios de más ciudades de España. Además, nos consta que formarás parte del concierto por ellas en un dúo con Chenoa. ¿Cómo crees que será la colaboración con una de las grandes amigas de la caja de música? Yo creo que va a ser muy, va a ser fantástico, porque yo, de hecho, acabo de hablar con ella para ponernos de acuerdo un poco con la canción. Va a ser una canción también increíble que viene en su disco nuevo. Creo que además va a ser como muy orgánico y muy natural este dueto, ¿no? Porque a pesar de que no nos conocíamos, hemos encontrado como, digo, yo conocía a ella su música y ella también había escuchado lo mío. Entonces, nos vamos a encontrar en dos personas que amamos la música, que amamos el subirnos a un escenario, que amamos al público y que ese día además, al ser un día tan importante y la causa por la que se canta, pues bueno, yo creo que habrá también una magia especial. Ha sido también número uno en nuestro top 20 de la caja de música con numerosos votos de tu público diariamente. ¿Esperaba Carlos Rivera una acogida así? No sé, yo creo que más que esperar, uno desea que tu música sea bien recibida y que haya gente que conecte con ella y que haya gente que se entusiasme con lo que tú haces, pero has superado cualquier expectativa que yo pueda tener o cualquier deseo, porque el cariño que estoy recibiendo todos los días por mis redes, con mis fans cada vez que hay que votar por una canción, que hay que votar por el disco, que hay que votar por mí en algo, siempre están ahí con todo, ¿no? Y son mis guerreras y son como mis guerreros porque son todo mi público que me sigue y me impresiona mucho el cariño y la manera, ¿no? En la que ellos se han apropiado también del proyecto y de que esto deja de ser algo mío y se convierte en algo de todos. Entonces, y así es, ¿no? Cada logro ya no es solamente mío y venir acompañado de esta manera también me llena de, como de fuerza, ¿no? Y de sentir, venga, que vamos muchos en este barco y vamos muchos luchando por que este mensaje de Luea no existe llegue a cuantas más personas sea posible. ¿Y qué crees que podemos ver en los directos de Carlos Rivera? Bueno, el directo es un momento único para nosotros como cantantes porque ese es el deseo mayor, ¿no? De hecho, cuando hacemos un disco, el deseo es obviamente llegar a muchas personas que te escuchen, ¿no? Pero también el deseo es de que esas personas algún día puedan venir a escucharte cantar en directo y poder cantarles todo esto que ya conocen de ti, las letras, la música. Pero la parte del directo tiene un punto que es incomparable. El estar arriba de un escenario para mí, por ejemplo, ese momento... ¿Qué se siente? Es... Yo creo que... Si tuvieras que ser en una palabra... En una palabra... No sé, es un... Te transforma, te... Al menos a mí, desde que soy un niño y empecé a cantar, yo sentía que algo pasaba cuando yo cantaba. En mí, en mi mundo, ¿no? El... Subirme a un escenario todavía acrecentes ese poder, ¿no? Es como... Te sientes superhéroe, te sientes el... Eh... Para tu mundo, ¿no? No porque... Para nadie más. Eh... Es como cuando es... Cuando juegas a ser... Cuando eres un niño y juegas a ser superhéroe, es lo mismo que me sigue pasando cuando me subo a un escenario, ¿no? Es... Es... Siento... Siento superpoderes de poder cantar, de poder... Eh... Y que alguien me escuche, eso me... Me genera... Supongo que es emoción, que también es lo principal. Obviamente. Es... Es eso lo que me hace sentir así. Y bueno, Carlos, desde la última vez que estuviste con nosotros en la caja de música, eh... Supongo que hayas ido coleccionando muchos recuerdos, pero si hoy te dijeran que todos los recuerdos se borran menos uno, ¿cuál sería el que escogerías para... Para conservar? Uf... Es una pregunta difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que me iría de momentos... Eh... Pero que en la música o... Sí, musicalmente. Sí, en la parte de la música... Cualquiera donde esté yo cantando en un escenario, yo creo que... Este... Cualquiera de ellos, yo lo atesoro y lo... Lo guardo, ¿no? Y lo he... Lo he fotografiado mentalmente para que no se borre nunca. Y tengo muchos momentos arriba de un escenario que... Que no creo que se me olvide nunca y que además... Eh... Son imborrables por la manera en la que marcaron y se tatuaron, ¿no? En mi corazón. Cuando hice por primera vez un escenario, cuando tenía ocho años, por ejemplo. Este... Cuando gané mi primer concurso de canto a los quince. Eh... Cuando hice mi... Uno de mis conciertos de... En mi pueblo, ¿no? Que yo los organizaba. Y cuando gané el programa de la academia. Cuando entré el primer programa de la academia y cuando fue el último que fue cuando gané. Entonces, bueno, empiezo así. Cuando hice mi primero de teatro, cuando terminé mi primero de teatro. Cuando... Eh... Estuve... Aquí en mi primera función del Rey León. La última función del Rey León también. Este... Y pues seguramente estos tres que voy a tener en España también van a... Van a ser momentos igual de especiales y se quedarán en mi corazón. Porque es la primera vez que traigo la gira. Y la primera vez que pueda yo cantar mis propias canciones en... En este país que tanto me ha dado, ¿no? Y, bueno, de todos los cambios que... Que te pueda dar la vida, eh... Bueno... Es obvio, por el éxito que estás cosechando. ¿Cuál es el que te da más miedo? El que me da más miedo. Híjole, no sé. Yo creo que ahora no siento miedo. Ahora... Hace tiempo, sí. Hace tiempo me daba temor muchas cosas. En este... A partir de hace mucho tiempo que aprendí a disfrutarlo y aprendí a... A recibir lo que venga. Eh... Sea como sea y sea lo que sea. Y venga como venga porque... Al menos me siento preparado para asumirlo. A lo mejor uno nunca está lo suficientemente preparado, pero... Este... Por ahora recibir lo que sea a mí me entusiasma porque todo lo veo como si fuera nuevo, como si fuera único. Porque además así es. Eh... Porque eso no vuelve a pasar. Ya no vuelve a suceder. Entonces... Eh... Y de que todo pasa. Tanto lo bueno como lo malo. Entonces, por eso... Cuando hablas de atesorar los momentos es lo que a mí me pasa, ¿no? Eh... Trato de atesorarlos porque sé que... Que no vuelven a suceder. Después vendrán otros. Mejores o no. Diferentes al fin. Y... Pero igual es jamás. Entonces... No... No tengo miedo. Más bien... Estoy como... Eh... Solamente alerta y... Y... Y va a recibir. Esperamos sobre todo lo bueno. Lo bueno. Ojalá sea mucho. Sí. Eh... Bueno, Carlos. Eh... En este... ¿Tú crees que en este disco están todas las canciones que son? ¿O todas las que están? Son las que son. ¿No hay alguna canción que igual por... Eh... Que te haya dado pena no incluirla por algún motivo, alguna razón? Hay canciones que... Que se quedaron fuera, pero que... Porque este disco... Eh... Tiene las canciones que tienen que estar. O sea... Me refiero a que... Ya en la última decisión, yo decidí incluso... Algunas... Le llamaría sacrificar. Porque... Los mensajes que yo quería mandar con este disco eran los más importantes. Entonces... Eh... Son las mejores canciones. Son las más adecuadas. Son las que para mí hacían el mejor disco posible para este momento. Y... Y creo no haberme equivocado. Porque... Eh... Todas las canciones tienen sus adeptos, ¿no? Sus fans. Sus propios fans. Y... ¿Y va a haber alguna... Alguna sorpresa, los directos de alguna de esas canciones que no se pudieron incluir en el disco? Eh... Vendrá algo... Yo creo que... Eh... Acá lo voy a traer. Voy a traer alguna sorpresa especial. Porque además en México, eh... En noviembre estamos lanzando una edición especial de este disco. Que aquí vendrá para... Eh... Por ahí de febrero o marzo. Y... 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 Y entonces ahí de hecho van a... Van a poder escuchar alguna de estas canciones. Y... Y... Y que vale mucho la pena además. Bueno, la última vez que visitaste la caja de música, el disco no había salido a la venta. Eh... ¿Dónde se grabó este disco? Y... ¿Con quién se grabó? Y bueno, y si eso... ¿Ese dónde y con quién aportó algo más a tu música? Se grabó en Madrid y en México. El... Con Armando Ávila en México y con Manuel Illana aquí. Eh... Aportó mucho porque fueron dos semanas muy especiales. Una para cada parte del disco. Es un disco que es hijo de México y de España por cómo se concibió. Eh... El hecho de... De tener a estos dos enormes productores también hace que... Que las grabaciones hayan sido... Únicas y... Y... Y memorables. Para mí también mi encuentro con el estudio para grabar mis propias canciones. Eh... Fue fuerte. Porque... Yo sentí una responsabilidad... Eh... Mayor. Debería ser al revés, ¿no? De que... La responsabilidad de tenerla con una gran canción de un gran autor, pero... Para eso estoy un poco más acostumbrado. Porque fue lo que hice con mis discos anteriores, ¿no? Incluso un bueno mexicano que estuve cantando a Agustín Lara o a José Alfredo Jiménez. Este... Pero en este caso... El... El enfrentarme a grabar mis propias canciones para mi propio disco... Y que ya... Eh... La gente las iba a poder escuchar. Eh... Ese yo creo que fue el mayor vértigo que tuve. Además yo creo que en este disco... Eh... Existe un... Un equilibrio perfecto entre la música y la letra, ¿no? Sí, hay... Yo busqué eso. Yo busqué melodías, yo busqué letras, busqué cosas que de verdad me emocionaran, ¿no? Desde que empezara la primer frase yo pudiera decir, ¿qué es esto, no? Y que me llamara la atención. Porque yo sabía que si eso me pasaba a mí, seguramente le iba a pasar también a la gente que lo pudiera escuchar. Entonces... Creo, ¿no? No... Eso solo el público es quien lo puede responder, pero creo que... Que eso pasa, ¿no? Cuando la gente escucha... Eh... Fascinación, por ejemplo, en la radio, ¿no? Que te... Empiezas... Nunca pensé... Y volteas luego a ver... De qué se trata, ¿no? Este... Esa canción, cuando yo la escuchaba... Eh... A mí me ponía de buenas, ¿no? Y estaba yo... Me sacaba unas sonrisas y esta... Y luego se me quedaba pegada la canción. Dice, bueno, esta tiene que estar en el disco. Y me fue pasando con cada una. Solo tú, que es el nuevo sencillo, por ejemplo, el nuevo single aquí. Esa fue la primer canción que se eligió para este disco. Yo la escribí buscando hacer una... Una canción que tuviera una letra sencilla, pero que conectara con la gente y que fuera una historia... Al fin y al cabo es lo que realmente importa, ¿no? Que cualquiera de nosotros... Exactamente, porque muchas veces hay lenguajes que son maravillosos, porque hay de todo, ¿no? Pero... Eh... Yo creo que en este... En este disco yo busqué hacer canciones con un lenguaje que todos pudiéramos utilizar. Que fueran exactamente las palabras que cualquier persona diría, ¿no? Eh... Y en mi caso... Con un punto de metáfora, con un punto... Pero... No tanto, ¿no? Que fuera todo lo más natural posible. Y... Y eso es lo que tiene. Eh... Cuando escribo solo tú, fue una canción hecha tal cual, como algo que no existiera. Como algo diferente, como algo... Eh... Que en la parte vocal tuviera cambios que pocas veces hayan escuchado en una canción. Y... Y... No sé si lo logré, pero al menos... Eh... Lo... Lo intento y lo intenté. Y... Y... Y salió una canción que para mí es diferente y para mí era distinta y que para mí... Al menos también en todo lo que yo había hecho y lo que yo había grabado, sabía que la gente lo iba a escuchar y que le iba a llamar la atención. Porque no es lo que están acostumbrados a escuchar de mí o lo que esperarían de mí. Y yo... Quería eso. Quería romper un poco el... Eh... Digamos, la expectativa de que cambiara, de que fuera... Eh... Tuviera ese factor sorpresa, ¿no? Empezó con fascinación, que lo tenía absolutamente, porque... ¿Solo con la palabra? Totalmente distinta a... A lo que yo he cantado antes, incluso en la parte pop. Que yo soy más un poco como la canción de Por Ti, que es la uno, este... De balada... Sí, como súper fuerte, ¿no? Intensa y... Power Ballad. Y de repente cambiar a algo un poco más sutil, a jugar mucho con el falsete. Y... Y eso, pues, está aquí en la mayoría de las canciones. Bueno, recordemos, 18 de diciembre Madrid, 19 Málaga, 21 Barcelona... ¿Dónde está tu límite, Carlos? No hay, no existe. El límite, en realidad, yo creo que... Yo, yo más que tú, siempre digo, hasta donde el... El público me permita llegar, y... Que yo, bueno, estaré poniendo mi corazón y mi alma para que, pues... Muchas personas puedan escuchar mis canciones y mi música. Eh... Por ahora, como te decía, empezamos aquí con esas tres fechas. El Joislava de Madrid, el 18 de diciembre. La Caja Blanca de... De Málaga, el 19. Y Luz de Gas en Barcelona, el 21 de diciembre. Eh... Me encantaría volver y hacer más ciudades y... Y después volver a... A Madrid también y a Barcelona y a Málaga, ¿no? A lugares todavía más grandes y... Y... Ojalá que... Que se cumpla. Si tú, ahora mismo, tuviesas... Imagínate, una caja de música entre tus manos... Eh... Tengo que tener también un poco de... De mis dos discos anteriores e incluso... Algo del... Del Rey León. Y... Y mi corazón, ¿no? Que siempre está implícito en todo lo que hago. Pues nada, esto... Con esto ya concluimos la entrevista. Muchas gracias, Carlos. Eh... Sigue soñando canciones porque... Esas canciones a tu público le... Hacen de ellas sus sueños. De verdad, un placer. Muchas gracias. Y ellos hacen de lo mío mis sueños. Muchas gracias. Gracias.